Música Nosotros que decimos con vosotros no vas a poder Acá tenemos observado sobre los hombros la historia de lucha y de liberación en el compañero y compañera por la escuela pública Acá sobre los hombros y el corazón lo tenemos prendido acá Acá sobre los hombros y el corazón lo tenemos prendido A tantos compañeros y compañera que dieron la vida Que dieron la vida en ese tiempo que siento que están presentes Tenemos esta responsabilidad, tenemos esta compromisión y tenemos esta alegría Esa alegría de hacerlo en todos los juntos Ejeliendo colectivamente, pensando colectivamente Discutiendo cada concepto Porque eso es lo que somos Porque eso es lo que desafiamos Porque la batalla cultural da ganando nosotros De eso no tiene que llevar dudas Porque la escuela pública es la linchera y acá estamos parados y paradas Y porque hemos formado un colectivo de la buena gente Como dice Berndon Pech Porque somos buena gente Esa gente que cuando los escuchamos siempre aprendemos Y cuando quiero aprender siempre me escuchan Acá está, entre estas buenas tiendas compañeras y compañeras Nos pasará Mira, tiendas que no aprenden moi Mira, tiendas que no lecciones Y en qué hora